Hoy jugamos a Animalia de la editorial Maldito Games, vamos a ver cómo se juega. Animalia es un juego de losetas en el cual tendremos que diseñar un hermoso parque natural que se ajusta a las necesidades de todos los animales. Para ello, cada jugador selecciona un color y sitúa su ficha en el valor 0 del marcador de puntuación. Situamos la loseta de ronda en el centro de la mesa con el marcador de ronda en la casilla 1. Colocamos una loseta de objetivo de cada color bajo el área correspondiente de la loseta de ronda. Barajamos las losetas de animales y creamos una única pila boca abajo con ellas. Cada loseta de animal se compone de 4 casillas y cada casilla contiene un tipo de terreno y un animal. Ojo, una casilla puede contener un tramo de río además de un tipo de terreno. Una partida dura 5 rondas y cada una de ellas está compuesta por 3 fases. Construir nuestro parque natural, calcular los puntos y terminar la ronda. Vamos a verlas en detalle. Construir tu parque natural. Todos los jugadores a la vez robamos 3 losetas de animal y colocamos solo una de ellas en nuestra área de juego. Podemos orientarlas hacia cualquier dirección para crear nuestro parque natural. Pasamos las dos losetas restantes a otro jugador. Para saber hacia qué lado debemos pasarlas, miraremos las flechas que nos indican el sentido en el marcador de ronda. En este caso, las pasaremos al jugador de la izquierda. Elegimos una loseta de las dos recibidas y la colocamos en nuestra área de juego cubriendo al menos una casilla de nuestro parque natural. Si queremos, podemos cubrir incluso por completo una loseta colocada anteriormente. Por último, pasamos la loseta que nos queda en la mano al jugador de la izquierda de nuevo y colocamos en nuestro parque la que recibimos del jugador de la derecha, cubriendo al menos de nuevo una casilla de otra tarjeta ya colocada. Hay que tener en cuenta que como máximo nuestro parque natural puede tener un área de 6x6 casillas. Calcular tus puntos. Una vez que hemos colocado las tres losetas de la ronda, vamos a calcular nuestros puntos. En cada una de las rondas tiene efecto unos objetivos en concreto que serán por los que puntuaremos. En la loseta de ronda tenemos señalados los objetivos que tienen efecto en cada ronda. Por ejemplo, en este caso, en la primera ronda el objetivo azul nos da dos puntos por cada zona de selva individual que tengamos en nuestro parque. Y el objetivo verde nos da dos puntos por cada oso polar que tengamos agrupado con otros osos polares. En total en este ejemplo tenemos 8 puntos que anotaremos inmediatamente en el medidor de puntuación. Terminar la ronda. Una vez anotados los puntos, avanzaremos el marcador en la loseta de ronda y lo voltearemos si es preciso para saber el sentido en el que tendremos que pasar las cartas en esta nueva ronda. Si acabamos de jugar la quinta ronda, la partida finaliza y el jugador que haya logrado más puntos será el ganador de este Nimalia.